Está en nuestra selección para Londres.El Saftesbury Hyde Park International es un hotel de 4 estrellas que ofrece habitaciones de lujo y wifi gratuita. Se encuentra a 5 minutos a pie de la estación de metro de Baiswater y a 300 metros de Hyde Park. Las habitaciones presentan una decoración contemporánea y disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Incluyen set de té y café y escritorio. La recepción permanece abierta a las 24 horas del día. Cada mañana se sirve un desayuno continental con una variedad de productos frescos. Se proporciona servicio de habitaciones. El Hyde Park International Hotel cuenta con un salón compartido de estilo art deco con televisión de pantalla grande. El Saftesbury International está cerca de Notting Hill y del elegante barrio de Kensington. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!